Esto que les voy a preparar el día de hoy se van a enloquecer de la dicha, bueno, como con casi todas las recetas. Me dice mi esposa que le prepare un pancito de maíz porque a ella le fascina y yo le preparé un pancito de maíz, pero con un truco. Para ello y para no complicarme la vida, utilicé mis craqueñas de maíz dulce. Yo no sé si las han probado, pero si no, háganse el favor de probar estas craqueñas que saben a puro maíz dulce de verdad, verdad. Pues miren esto, hice el pan con esta galletita. ¿Me lo pueden creer? Esto es lo que me gusta de inventar algunas recetas y unas cosas completamente nuevas. Yo no sé si alguien ha hecho en su vida un pan de maíz con unas galletitas molidas. A mí se me ocurrió, lo probé y funcionó. Lo bueno de hacer postres sin receta de mi familia colombina. Lo primero que voy a hacer básicamente es que cambié la harina del pancito simplemente por estas craqueñas. Lo que hice fue molerlas muy bien dentro del paquetico. Voy a hacer solamente un pancito de un tamaño pequeño, así que voy a utilizar solamente dos bolsitas de estas. Cuando sentimos que están muy, muy bien moliditas, miren, solamente dos paqueticos, pues vamos a ponerlas y a empezar a integrar los ingredientes. Esto es muy fácil. Y ahora, fácil y rapidito, voy a poner allí un huevo. ¿Listo? Un huevito. Voy a poner unas dos cucharaditas de azúcar. Ya ustedes verán cuando lo prueben la primera vez, si quieren más o menos azúcar. Adicionalmente voy a poner más o menos una cucharadita de mantequilla que he derretido en el microondas. Miren, más o menos una cucharadita. Voy a poner unas dos cucharadas de este maíz, de maíz dulce. Pueden ponerlo, pueden evitarlo, eso no tiene ningún problema. Y voy a poner adicionalmente una cucharada de miel. No muy grande, no muy llena. Y empezamos a mezclarlo todo. Esto va a ser básicamente la mezcla para hacer nuestro pancito. Ahora voy a poner dos cucharadas de crema de leche. También pueden utilizar leche si no tienen crema de leche, no hay ningún problema. Ahora vamos a poner un poquitico de sal, pero poquitico, pizquita. Y voy a poner ahora una puntica de polvo para hornear. Más o menos como una cucharadita, pero de té. Muy bien. Mezclamos, integramos todos los ingredientes muy, muy bien. Por eso les dije que era realmente tan fácil. Y ahora tomé un moldecito. Yo uso uno de estos desmontables. Lo llené de mantequilla. Está muy bien enmantequillado. Y ahí vamos a poner nuestro pancito. Recuerden siempre tener el horno o el hornito precalentado. Miren qué tan fácil. Hoy en la tarde la preparé. Se la preparé a mi esposa y era como que, no lo puedo creer. ¿Cómo hiciste esto? Jamás le conté que era con galletas. En este video se va a enterar. Ya la tengo lista ahí. Voy a llevarla entonces al hornito o al horno convencional. También puede ser unos 20, 25 minutos hasta que esté lista. Y han pasado más o menos 20 minutos. Ustedes tienen que estar pendientes. Yo tuve que bajarle la temperatura de arriba porque ya se me estaba poniendo muy doradito. Más o menos lo tuve en 180 grados todo el tiempo. Miren cómo ha quedado de doradito, de bonito. Ustedes pueden meter un cuchillo y cuando salga ceguito es que ya está listo. Vamos a desmoldar. Mano de cocinero. Vamos a soltarlo. Y miren esa maravilla. Se ve muy, muy bien. Ah, y ahora vamos a ver cómo ha quedado esto. Vamos a partirlo. Miren cómo ha quedado nuestro pancito por dentro de húmedo, esponjocito. Miren esa maravilla. Parece mentira que lo hemos hecho con galletita molida. Unos pocos ingredientes y tenemos un pancito tibio, maravilloso, que huele realmente espectacular. Estoy muriendo, Dios mío. No lo puedo creer, no lo puedo creer, lo logré. No, no, no. Ustedes no se imaginan lo dulcecito, los tropezones del maíz ahí en la mitad, lo suavecito que es. Dios mío, esto fue una locura. Creo que es una de las cosas, de las mejores cosas que me he inventado. Yo sé, yo sé que siempre lo digo, pero esto, esto no lo supera nada ni nadie. ¡Lo he logrado! Buen pancito, Dios mío, pancito de maíz en unos minuticos con mis craqueñas de maíz dulce. Cuando nos inventamos estas deliciosas cosas en postres sin recetas. No solamente me van a amar por esto, se van a volver locos de la dicha. Buen atulio, buen atulio, buen atulio.